bueno para la famosa Gilbertona de parte de la casa del cupido de parte de la casa del cupido un regalo para la Gilbertona ¿qué será? allá en Culiacán vamos a ver ¿quién sabe? ¿quién sabe? que están muy sorprendentes aquí ¿quién sabe qué será? la casa del cupido muchas gracias por ver los videos la verdad me va a dar como mucho no, es que esto no es el caso ¡ah caray! un pellizcón un pellizcón no hombre, pues se lo van a poner, lo van a poner muy contesto un pellizcón, aquí lo vamos haciendo bien son 100 dólares de parte de la casa del cupido otra vez de parte de la casa del cupido no me van a morder por aquí, ¿quién sabe? no te vas a morder ¿quién sabe? ¿quién sabe? muchas gracias, muchas gracias por ver los videos muchas gracias por ver los videos Edgar, por favor ahí se lo lleva a la cabelleta Edgar, se me dejaron de ver aquí videos, fotos foto ahí está muchas gracias muchas gracias, les agradezco mucho gracias Dios los bendiga gracias por ver los videos gracias por hacernos feliz muchas gracias Dios los bendiga, gracias por el apoyo a mi canal gracias por apoyar a la Gilbertona Dios los bendiga, gracias gracias una foto ¿cómo no? ¿cómo no? seguro que sí ¿cómo no? ¿cómo no? ¿sí? ¿me está aquí? gracias Listo, gracias. Listo, gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias, Ignacio! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y para qué damos? Recibiendo regalos para la Gilbertona, los pellicos también. ¡Ánimo, ánimo! ¿A qué damos al tiro? ¿Le damos las pastas, Chava? ¡Listo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, un saludo para mí. Gilbertona, te adoro, te adoro, te adoro. Dios que te bendiga, te adoro. Y te voy a mandar un regalito, mi amor. ¿Cuánto le vas a mandar? No, no, vergas, no le voy a decir. Y mañana es el día de la culiadera, ¿ok? Órale, sigo. Tengo dos huevos enfrente y dos que me ponen atrás. Tengo cuatro, vergas. Un saludo para mi chulada de vieja. Y dígale que qué, que se va a la orden. Te amo vieja, y vete mucho a la verga. Le voy a mandar un regalo. Le voy a mandar un regalo. Así dicen, así dicen. Desde acá de Anaham, te adoro. Ahí estamos, mi tía. Bye. Ahí estamos, a la orden. Ahí sigo. ¿Cómo, cómo? Espérate. Me he hecho. Me he hecho. Ay, la Gilbertona. A ver, la cúpula de la Gilbertona, ¿cómo es? ¡Ey! Dice que por tierra blanca. Dice que por tierra blanca. Dice que por tierra blanca. Como vela, la Gilbertona. Mira, Gilbertona, mira. Mira, yo también tengo 70 years, ¿ok? Yo te admiro. Yo te admiro, chiquilla. Chiquilla, tírate. Te voy a mandar este regalo de aquí, mi amor. Mira. Porque estos muchachitos, de veras, nos han ayudado. Los quiero un chingo. Mua. Para toda Sinaloa. Báilele, báilele, báilele. ¿Cómo, cómo, cómo? Mamá, prendeme el mecho. Mamá, prendeme el mecho. Mamá, prendeme el mecho. Mamá, prendeme el mecho. Esto está descontrolado, está descontrolado.